Estudiar música a temprana edad no solo aporta alegría y diversión a los niños, también tiene grandes beneficios para el desarrollo de sus habilidades motrices y cognitivas, como la atención, el sentido del ritmo, el uso de las matemáticas y la inteligencia espacial. Es por eso que en el Colegio Edgar Morán se imparte la clase de música con el modelo humanista-constructivista que caracteriza la institución. Ricardo Ortiz Telles, el maestro encargado de esta materia, explica el seguimiento que se da a los niños y niñas en la materia desde que están en preescolar. Desde que nació el proyecto, como tal, desde que nació el colegio, se estructuró de cierta forma. Se pidió que en el nivel de preescolar tuviera ciertas características, que se trabajara por ejemplo el ritmo, el pulso y el acento con los chicos, algunos elementos de la música, que empezaran a reconocer algunos sonidos y de esa forma se estructuró en preescolar con algunas dinámicas. En primaria ya se manejan lo que son los conjuntos instrumentales. Primero, segundo y tercero de primaria tienen que tener un instrumento con el que empiezan a reconocer un poquito lo que es la melodía, la armonía y el ritmo, y a empezarlo a ensamblar con el piano o con algunos otros instrumentos que yo toco, con los que les hago el acompañamiento a ellos. La clase de música es un espacio para que cada estudiante desarrolle su talento a su ritmo y también es un contexto ideal para ensamblar ideas, músicas y momentos de sana convivencia. Entonces empiezan a descubrir que no solamente vivimos aislados, en la música tenemos que tocar y tenemos que juntarnos con otro trabajo, con el trabajo que hacen otros instrumentos. Entonces ahí ya viven un poquito más lo que son los conjuntos instrumentales. En secundaria, los ensambles son instrumentales o corales, con jóvenes que ya tienen una formación en la estructura, lectura y ejecución de la música a través de la voz. Aprenden a dominar el instrumento más complicado que es la voz humana, saben cómo se comporta el aparato fonador, desde cómo se comporta, cómo se debe respirar, cómo se debe cuidar el aparato fonador, vocalizan, pero ya emplean todos los elementos musicales, la lectura, la escritura en el canto. La materia de música también se corresponde con aquello que los chicos aprenden en otras clases. Y además obviamente contextualizamos, decimos, saben qué chicos, pues esta pieza musical fue hecha en tal momento, tal compositor y resulta que tiene que ver con lo que están viendo, por ejemplo, en la historia, ahí hay una transversalidad, inclusive piezas en inglés también, a lo mejor están viendo algo del vocabulario y manejamos alguna pieza musical que tenga que ver con parte también de ese vocabulario que están manejando, la cantan y la tocan, por ejemplo, en primaria. La música es tan bella que debe compartirse y así es como ocurre en las aulas del colegio Edgar Morán, que a través de conocimientos artísticos, éticos y sociales, motivan el desarrollo personal de cada alumno. El compartir de esta forma, porque realmente aquí no es que sea el profesor y los alumnos, aquí yo soy una parte más de la clase, de la materia, entonces yo comparto algo y ese conocimiento o ese contenido que yo voy a compartir, además de que cada quien lo va a vivir de acuerdo a su avance, a su forma de aprender, a su ritmo, resulta que vas aprendiendo que esto no solamente se maneja dentro del colegio, sino que yo también lo llevo a casa, ¿no? En mi casa tengo esa estructura también que se va manifestando. Somos Colegio Edgar Morán.